Esta noche, en Cine Millonario, Las Tortugas Ninjas 2 Qué horror el momento, Vanilla Sky, Vanilla Ice Vanilla Sky, pierdan las tortugas así, todo un pego Hubiese dicho esa cagada grabando y... No jodos Vanilla Sky Bueno, ¿cuál es la sorpresa? Que sí que estaba grabando Lo he visto, lo he visto Ya saben que vimos Las Tortugas Ninjas 2, El secreto del Oz Por lo que han escuchado, peliculón El Oz es el, como llaman, el mejunje La mezcla verde esa, es el Oz Bueno, en realidad es el Us Pero cuando yo era niño, no sabía inglés Y leía Tortugas Ninjas 2, secreto del Oz Y dijiste, coño, se han inventado un pareado aquí Sí, exacto, tiene rima y todo el título Y obviamente no Pero te digo, la sustancia esa, sí Es el Oz, el Oz, que quiere decir pues eso, como una baba, como un... Bueno, eso, baba de caracol Es como una línea que se derrama El flabber, el flabber de la historia, ¿no? Sí, es verdad que en los 90 había muchas películas con babas y mocos radioactivos y mierda de esas Estaba muy de moda, ¿no? En ese mundo Sí, sí, eso me parece Sí, estaba todo lo de Nickelodeon, que también era... El gag El gag ese que le echan a la gente cuando iba al programa Y yo tenía un gag de eso Tú tenías un gag de eso Que era como un flabber de esos Que venía un plástico ahí Y era un moco así que lo podías guardar Hasta que se sacaba O tu mamá lo tiraba a la basura Sin que tú te dieras cuenta Sí, de esos que venían como en una especie de cubo de basura de plástico chiquitito Algo así, ¿no? Bueno, esos también Pero bueno, ese mundo El mundo del moco radioactivo Tuvo gran presencia al principio de los 90 Yo de hecho tenía una cajita de Oz Que venía con una tortuga ninja adentro Radioactiva, pero chiquita Eso me suena a que tú lo tenías Sí, puede ser Era un muñequito, un juguetico metido dentro Sí, un juguetico ahí Como una tortuguita bebé Antes de que se mutaran esa monstruosidad Esperando, esperando y esperando ahí que creciera Que creciera y nada Las grandes soluciones de mi niñez Yo sé que tenías 18 Tenías 18 Somos fans, ¿no? Las tortugas ninja, los tres Somos fans de las tortugas ninja, por supuesto que sí Claro que sí Yo era fan, a mí me encantaban de pequeñito Aunque después de ver esta mierda de película Yo no sé si algo son O sea, yo digo nuestro yo niño Obviamente a día de hoy es una auténtica basura, ¿no? No, pero nuestro yo niño en la época Yo lo era hasta ayer que la volví a ver Todavía la seguía haciendo Pero ya no puedo decir esa mierda Pero no de esta película, pues De ninguna otra, pues Quizás es la primera y ya Sí, a mí en la primera Como primer acercamiento Estaba, era medio darks incluso, ¿no? Tenía ahí su puntilla ahí curioso Para hacer una peli para niños, ¿no? En ese momento Es que tú sabes que a mí me gusta eso Porque está basado en el cómic Que es la idea original de las tortugas ninja Y luego se pervertió por el marketing Y vendiendo pizza, joder Gente usa, gente usa gracia El principio de la peli es Peña comiendo pizza todo el rato En todas las putas estrellas Y se ve La verdad que no No sé Esa parte siempre me parece como medio asquerosa Esas pizzas como muy chiclosas, así Sí, sí Las pizzas de un dólar la porción, así Y no te acuerdas que Seguramente llevan el moco reactivo, seguro En la serie animada Las tortugas niñas además siempre comían puras pizzas Que así de anchoa con chicle Y no sé qué Entonces siempre me daba asco Esa mierda, ¿sabes? Porque además la serie animada Era como bastante distinta a las películas, ¿no? Tiene todo un rollo ahí De viajes interdimensionales Y estaba Crank Sí Vivo birrocoso Bueno, aquí salen también, ¿no? La segunda, ¿no? Más o menos, ¿no? Esos dos Es que bueno En el momento que estaba Esta peli O sea, cuando iba a salir Cuando estaba haciendo esta peli Después de la primera Ya la serie animada Era bien popular Y querían meter a estos personajes Pero yo no sé qué pasó Que no quisieron meter algo nuevo O crear personajes nuevos O algo así Y crearon estos bichos Que son como esos Pero no, al final no son Son una... Sí, porque Vivo birrocoso En la serie Eran como dos maleantes Que les mutan, ¿no? Eran dos tipos Exacto Era un jabalí Y un rinoceronte Eran dos tipos mutados Son dos bichos Convertidos en grandes Bueno, un poco La misma respuesta A las tortugas niñas Igual, el mismo rollo Sí, tal cual O sea, eso fue lo que quiso hacer Shredder De hecho Vamos a mutar estos bichos A ver si joden A las tortugas niñas De hecho En la serie animada Splinter era como que Era un tipo Que se convirtió en rata ¿Sabes? Y aquí En la película Es una rata gigante Que aprendió De la jaula Aprendió artes marciales De su maestro Claro Sí, es verdad Pero Tiene más sentido A la serie de animación Este paso Sí Bueno, nadie ha sentido En esta mierda Esa es una de las cosas Que más Me entra en shock De esta película Es Apenas salen las tortugas Que uno ya sabe Cómo son Las conoces Las tortugas niñas Las vuelves a ver Y dices ¿Qué coño es esta mierda? O sea Todavía hoy en día Tú las ves Y dices ¿En qué cabeza Cabe que esta mierda Se podía filmar Estas tortugas gigantes Todas fatidiosas Escandalosas Pero también son bien distintas De las tortugas De la primera En la primera No eran tan gladillas Pero porque A lo mejor en la primera Ahora son más adolescentes Todavía A lo mejor Exacto Les ha venido De la pubertad Ahí de lleno Y están Subnormal perdidas Pero yo creo Que están más tontas Y deberían haber Madurado más bien Por eso Por eso Que distinta a la primera Que en la primera Tenían como Todo este rollo De la disciplina O sea Echaban vaina Pero no Pero es que Cada vez que abren la boca Es para decir Cababonga Bodalichu Era más ninja Que adolescente Incluso Exacto Exacto El que la caga Y él mucho Cuando intentan Hacerse lo gracioso Haciendo palabras Cuando vienen De hacer alguna misión Y el Donatello Que va como Voy de guay Pero soy un eventual nerd Y siempre la cago Diciendo el chiste ¿No? Algo así Ay, qué horror Vamos a empezar Vamos a por el principio Porque esta peli Lo bueno es que es cortica Yo creo que dura Una hora y veinte Una mierda así Sí, sí, genial Yo cuando vi la duración Dije Bien, correcto Hablamos de pelis basura No me hagamos perder Mucho tiempo Hora y veinte Correcto Por lo menos, ¿no? Aunque esa no fue La intención del director En plan Ya que esta mierda Por lo menos que sea corta Para que no me jodan mucho ¿Sabes? Claro, que pase rápido Que tampoco esté mucho liado Con el rodaje Bueno, ¿qué opinan? Vamos a hablar un poco Del principio de la película Las tortugas niñas Obviamente aparecen Así como si fueran Batman A pesar de que son cuatro bichos Que tú la ves y dices Eso es una tortuga niña O sea Totalmente De noche Pero todo iluminado Todo un centro comercial Todo iluminado Y curiosamente Hay unos tipos Que están robando Unas cosas Y ellos salvan El robo ¿No? Y son como Cincuenta tipos Para robarse Unos reproductores Pero a mí Siempre me hace gracia Las cosas de valor Que roban El mundo Del clan food Este, ¿no? Como robotostadoras Televisiones Unos altavoces Pedazo de mafia, tío ¿Y luego qué van a hacer Con eso? Esa mierda Sí, una máquina De... Oye, ni siquiera Hay internet Para venderla, ¿sabes? No hay Wallapop Para que tú dices Bueno, coño Ven toda esta mierda Robada por Wallapop Aquí Ocupando almacenes Y almacenes Ahí que tengan Ahí Una Thermomix Me voy a llevar Ahí Una confesión Y los tipos Que roban Son todos Unos tipos Con unos khakis Y unas camisas Así De que parece Que van a jugar Al golf Y con una media panty Una media panty Ahí igual De hecho Estos no son Los del food ¿No? Estos son unos ladrones X, ¿no? Estos son Pero que luego Van a hacer Ah, son unos Proto food Luego les reclutan No, yo creo que Incluso ya están Reclutados Pero están como Ah, la misión La misión de iniciación Exacto Pero nos estamos Olvidando De algo importante Que es el personaje De ese niño asiático Que aparece de la nada Que entrega Pixar El Sinorris Aquí de Jackie Chan De con 15 años He estudiado Artes marciales Ustedes saben Que ese actor Que no me acuerdo Como se llama ahora Que hace Kino En la primera peli Él era uno De las Tortugas Ninja Ah, sí Ah, sí Y esta película Obviamente Está súper saneada Con respecto A la segunda A la primera Perdón Por el tema De la violencia Porque al principio De los 90 Lo que nos acordamos De toda esta Maina del Mortal Kombat Y de toda la polémica De los videojuegos Y la violencia Y todas estas cosas Estas cosas Se volvieron súper Súper saneadas Las Tortugas Ninja No utilizan Las armas En esta peli Ni siquiera Entonces El personaje De Casey Jones Era como muy violento Muy oscuro En la primera Entonces lo sustituyen Y ese personaje Lo sustituyen Por este amigable Repartidor de pizzas Es que por eso Pelá también Porque él era Una Tortuga Ninja Un año antes Que justo Digo hacer el comentario En algún momento Que hacía falta Casey Jones En esta película En vez del chino este Claro O sea Casey Jones ahí Con sus palos De hockey Sí, sí, sí Es el Casey Jones Si me acuerdo Estaba bien Aquí el chico este Pues bueno Venga ahí Un poco graciosete Tal cual Bueno, bueno En fin Sí Puede ser De Naive ¿No? De los 90 ¿No? De ese De no querer mojarse Mucho y tal Pero es una peli Que la primera Fue en el 90 Y la segunda En el 91 O sea Tampoco cambió Mucho la historia ¿No? Tan rápido Sí, bueno Pero por eso fue La reacción De los padres En su momento Era que molaba Y tal Pero que era muy violenta Entonces Como estaba tan de moda Las Tortugas Ninja Hicieron esta peli Cambiaron el director Hicieron esta peli Volando Corriendo Y Y Ni siquiera pasó un año Cuando salió Hasta la segunda parte ¿Sabes? Ajá Sí, sí, sí Pero bueno Prosigue con la sinopsis Entonces Bueno Vamos a ir Por las fases De esta película Porque es una película Muy profunda Narrativamente hablando Mentira Pasan cosas Y cosas Se chocan con cosas Esa es la narrativa De la película Y las tortugas Le pegan a la gente Pero bueno Las Tortugas Ninja Como No sé qué fue lo que pasó Que ya no están viviendo En las alcantarillas Están viviendo April O'Neil April O'Neil Porque Yo no sé si en la primera película Les destruyeron la casa Algo así Les destruyen la casa ¿No? Claro Sí Yo no recuerdo Quiero verme la prueba otra vez No recuerdo Porque se han convertido En unos ocupas Directamente De la April Este Se me han colado Cuatro Adolescentes Pajaneros En mi casa Y la otra encantada De la vida Y la tipa llega en plan Ay Esto es de Leonardo Esto es de Donatello Qué cosas tiene Miguel Ángel Y es como que Mira tío Fuera de mi puta casa Qué coño es esta mierda Claro Las revistas porno De Miguel Ángelo Otra vez aquí Tiradas en el suelo Con manchas por todos lados Qué horror O sea Qué faltosa Estas tortugas Porque coño Son comportaciones Por lo menos Por lo menos Hay el punto Del maestro Astilla El splinter este Que les está diciendo Oye Que hay que la casa De aquí Que molestamos Hay que buscar Un puto sitio Pero es súper cutre Porque es como Un mendigo ahí Y yendo Y Tony Yo sé que estamos molestando El viejo ahí Perdóname Que ya nos vamos Tranquila Abril va a entrar al baño Y se encuentra la rata Así duchándose Así como En toallas Y todo más La rata llena de champú Así como Y rollo mojado Ese pelo mojado Horrible Como el perro mojado Ahí con la tía Y con el gorrico Ahí de estos De la permanente El gorrico de plástico Ahí en la ducha Señorito Neil Cierra la puerta Por favor Tiene que llamar a Fontanero Otra vez Se atrancó otra vez De pelo La ducha Perdón Qué horror La verdad Nadie ha pensado Y eso que el piso Se ve bastante grande Pero me había pensado De verdad Que se puede durar Más de un día así En esa situación Con esos bichos ahí Encima las tortugas Yo no sé si A mí yo He conocido a gente Que ha tenido tortugas De verdad Como mascota Dicen que huelen fatal Imagínate cuántas tortugas En tu puta casa Del tamaño de un humano Pero fíjate que estas tortugas Están como secas Siempre Por lo menos Podría Por lo menos No están así Todas babosas Mojadas Como las tortugas De verdad Pero deberían estar No Hombre Hay terrestres Y de agua Igual son las terrestres Porque claro No están tan babosas No El que es terrestre Él toca eso después Ah sí Un morrocoí Un galápago ahí Un morrocoí mutante Sí Un galápago ahí Es verdad Estas tortugas Encima deberían estar Todas aceitadas Es lo que quieran decir ustedes Claro Encima mojadas Así Qué asco Bueno Entonces están ahí De pupas Y qué pasa Y ella está encantada De la vida Con ese tema Hasta que aparece Y le dice eso Tenemos que irnos aquí Y tal Y oh sorpresa Mientras pasan Todas estas cosas Hilarantes Destructor O Shredder No está muerto Está de parranda Está en la basura Y saca la mano Así El camión de basura Que tritura metal Aparentemente le hizo Una pequeña cicatriz En la cara Y ha vuelto O sea Cómo se quedan Por su silencio Puedo ver Que se quedaron Todos locos Con eso Le hizo Una pequeña Un pequeño Rajuño Le tiran por un Y le joden la vida Y realmente Se lo fue un rajuñito Sí, sí, sí Nada Un detallito Y ya no le importa Nada Ahora le importa Es la venganza Claro Antes Dejen Dejen la licuadora Para otro día Porque ahora hay que vengarse Dejen de robar Los Thermomix Es verdad La venganza Es lo más importante ¿Qué vamos a hacer? Bueno Ahora nos vamos a vengar Pero de qué De las tortugas Que me tiraron Por un techo Ahí es para decir Mira, sabes que Este proyecto ya no No me interesa Ya no es lo que era Oye, que yo me unía A esta A esta banda Para robar Thermomix Ya vengarme Una tortugas Yo me bajo Del barco Ya, si no puedo Seguir robando Mi Betamax ¿Qué estoy haciendo Yo aquí, eh? El ridículo Y el laserdisc Que va a salir Eso hay que robarle No puede ser Hay que no tengamos Eso en nuestras manos Yo desde que vi Maestro Que una rata Lo tiró por un tejado Yo creo que ya No la respeto Que además se puso Sentimental Hablando con la rata ¿No? Porque Coño, sí Porque Splinter Le dice Horakusaki El maestro Y no Con su Con su Con su La banda esta De Les Ruedes Que tienen ahí Su campo de entrenamiento ¿No? La organización En un vertedero Ahí con unos Unos neumáticos Y unos Unos bidones Ahí Los tipos Están súper Escondidos Ahí Esta arena Gigante Donde hago mis Experimentos Con bichos Gigantes Esa mierda Y robo Y traigo Electrodomésticos Robados Aquí que no Pero todo Calladito en la boca Y se ve así Perfectamente Con el fondo De Nueva York Y ahí Perfecto Y todos los tipos Como súper rubios Arios Ahí ¿No? Sí Bueno Yo creo que Era más bien Un tipo Bros Así Bros Caguabunga Así Que raptaban A la juventud Descarriada ¿No? Como en la primera película Muy bueno Lo de Lo de las pintas Noventeras También del vestuario O sea Es una buena Referencia Ahí de Los tipos Con las bandanas Estas en el pelo Las chupas De cuero Pero que dices Esta película La dirección De vestuario Se hizo Para que no Tuviera Época Se tomó Mucho cuidado ¿Sabes Donde vi Fuera coña Donde vi Que hicieron eso Y yo creo Que está bueno Para el debate En Home Alone La estética De la película Está cuidada 100% Para que Supuestamente ¿No? O en su momento Se hizo así Para que No se sintiera En un año determinado Yo creo que Más o menos Si puede ser ¿Qué opinas? Si puede ser Pero también Porque era como Como este rollo Como más clásico ¿No? Claro Pero eso es una decisión Como cincuentoso Ahí Que hasta el final No termina nunca De pasar de moda Que si los chalequitos O la O la El pijama así rojo Navideño Y tal Y las bufandas Y los gordos Todo eso Bueno Se hizo a conciencia Lo que me dejó loco Fue lo de que La película Que el Grajito Es mentira Ah sí La película Esa de Marco y negro ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Me he perdido? En Home Alone ¿Tú te acuerdas Que él estaba Con una película Que la retrocede Para Para engañar A los dos tipos Y tal Esa película Se hizo para Esta película Ah vale Vale Hicimos un pequeño Paréntesis En el gran filme De las tortugas niñas Yo sé que tú estás Embelezado Viendo las tortugas niñas Es verdad Volvamos Es revisión Ahí Mientras tanto Viendo las mejores escenas Tus highlights Hay unas escenas Más adelante Que es el tema De los mutágenos Estos que hacen Crecer una flor Entonces ya Directamente yo intuyo Que si esta flor Es grande Yo puedo coger Un galápago Y convertirlo En mi sirviente Básicamente La conexión Así rápida La hizo Un galápago Y un lobo Dos y dos cuatro Una flor grande Pues las cosas crecen ¿No? Claro Está ¿Por qué no te la pones En la polla Destructor? Hay quien dice Que no lo hizo A lo mejor Lo hizo Aparte Es un mutágeno Muy curioso Porque cuando Igual ya me adelanto Pero cuando al final De la peli El tipo se cae En el ruedo Y se cae Con un botecito Encima Una probeta De estas El tío muta Pero muta Su casco metálico Muta su armadura Metálica También No muta Solo la carne Hace que el material Mute Y se rediseña En la armadura Y le salgan Cuadritos abdominales Y todo Sí, sí, sí Hace un rediseño Del vestuario También El mutaje Ese momento Me pareció sensacional Una cosa Robert ¿Tú habías visto La peli? Porque eso Si no lo habíamos No lo hemos preguntado Aquí en la ronda Sí, sí, sí Yo en su día La vi No me acordaba Obviamente La vi de pequeño Y yo vi las tres La trilogía Con ya el acabose final De la tercera Que es el horrible Viaje en el tiempo ¿No? A la época De los samuráis En Japón Los samuráis Sí Coño Pues tú sabes que las tres Yo creo que nunca la vi La verdad Yo la vi Me parecía ya Una puta mierda Total ya Si ya la segunda Empezaba ya a cagarla Pero ya el rollo este De los tipos vestidos Samuráis A caballo Por ahí Romances ¿No? Había algún romance Me parece por ahí también De las tortugas No creo Pero que la tortuga Se enamora de una japonesa ¿O qué? O así ¿No? No sé Pero me suena Algún romance Ahí imposible Con Rafael ¿Puede ser? Puede ser Eso era como La mosca 3 Ya entonces Al final Un huevo de tortuga Que sale un bebé Ahí babeado Que era Rafael siempre la lía Al final Porque en esta segunda Le secuestran también ¿No? Por medio meterse ahí Y en la primera También es el que la También la lía ¿No? En la primera Sí, sí Es verdad Rafael coño Yo en la primera Era como el protagonista Incluso Rafael Siempre le secuestran Y al final Tienen que ir los otros A salvarle el culo ¿No? Algo así Bueno Las tortugas ninja Rafael Donatello Miguel Ángel Y Leonardo ¿Cuál es la mejor? ¿A cuál os pedís? ¿A cuál os pedís en el videojuego? Yo siempre me pedía A Leonardo Coño en el videojuego Donatello Porque tenía el boh ese Que le Que podías pegarle A la gente de distancia Sí Yo también También me pedía Donatello El videojuego Sí que obviamente Bien fans ¿No? Que somos ahí Del arcade Que luego sacaron En Super Nintendo ¿No? Estaba bueno Había varios Ese estaba en Nintendo Y luego en el arcade Estaba el de Las tortugas en el tiempo Ese Ese es Ese es el que yo Más me molaba a mí Clásica Es el mejor Segundo Picture time Está guapo Hombre yo me acuerdo De jugar a uno En la Nintendo Bueno vosotros seguro ¿No? Que sois más Nintendo Sí el arcade game Se llamaba En la 8 bits ¿No? Que era como una especie De medio No bit de map ¿No? Pero que era como medio Roll Avanzabas ¿No? Un poco ese rollo Ah pero es que había Mira Ese era el primero 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 Que era como Que estabas como en las alcantarillas Y luego estabas en el carrito De las tortugas niñas En la vista aérea Fuera en la calle Y luego los siguientes Ya fueron Como de pegarse Así como el de Las tortugas In time ¿Sabes? Sí Ah bueno Primero me acuerdo El de 8 bits Ah bueno sí El de tortugas In time Era también en 8 bits ¿No? También lo sacaron Más o menos No Era 16 bits 16 bits Y luego estaba que si Arcade Game Que era como el de la Arcade pero medio Bueno obviamente Rebajadísimo Y luego el Tortugas Ninja 3 Para NES También era de ese estilo Y después De Manhattan No de Manhattan Project Era la vaina Se llamaba ese ¿No? Es Manhattan Project A ese no le jugué yo A ese ya ahí no llegué Ahí me perdí Ya me fui al lado oscuro De Sega Y ahí me perdí Ay por Dios Minutos Seca Concha Patrocinada por Sega ¡SEGA! ¡SEGA! Pero bueno Ya con la Switch Ya volví al mundo Nintendo Bueno y puedes comprar Juegos de Sega En la Switch Hay una colección Sí Como ya se hundieron Los pobres en su día Ya dijeron Pues nada Toma por culo Vender ya 10 tweets iniestro Mira hay una colección De Mega Drive Classics Y de Master System Classics Para Switch Son no sé cuántos juegos De esa mierda En la Switch Trae como los más importantes Streets of Rage Sonic Alter Piz Pero es que este Alex Kidd Que es el mejor Alex Kidd Seguro que está Qué mierda Un juego difícil Que no se podía guardar Era difícil Para pasárselo Qué horror La vida de los de Sega En esa época Master System Sí, sí Y luego ya Pasaste de Master System A Muñeca System Y ya te olvidaste Las tortugas niñas Resulta que Este tipo Cuando ve La flora esta Dice Bueno vamos a buscar La mierda esa Como sea Y se meten Los ninjas Del foot Estos se meten A robárselo Y las tortugas ninjas Obviamente Van a impedírselo Porque Splinter Les dijo Oye ustedes No son especiales Ustedes son una puta Bada tóxica Que salió de la alcantarilla Y salió de la marca esta Así que vayan para allá Son una movida Son puro azar De la vida Ustedes saben Que en el cómic Original El Us Provenía de unos Extraterrestres Del espacio No Como un Venom Y que Algo así Y que En esta peli Se querían meter Un poco a esa trama Al final no dio tiempo Y por eso El secreto del Us Era que venía del espacio ¿Qué les parece? Oye Gran data Y aquí dicen Bueno pues es una planta nuclear Y a tomar por culo Que fuera el secreto Gran data Porque Por lo menos lo del espacio Te da un punto más Bueno son Son medio alienígenas ¿No? Un elemento desconocido No Aquí es una plasta De moco De nuclear Y listo Entonces bueno Las tortugas No pueden impedir la vana Y aquí Se complica la cosa Llevamos Un tercio de peli Por cierto Quiero decirte Un leve apunte Ahí Porque yo recuerdo Que me pareció Ultra cutre De guion Que cuando llegan a Están los Los ninjas ¿No? Y ya las tortugas ninja Y los ninjas ¿No? Del clan food este Y se juntan todos ahí Teóricamente han llegado antes Bueno llegan antes ¿No? Los ninjas estos Con el japonés jefe a la cabeza Roban El último La última probeta Con el moco Sí Y ya se pueden haber pirado Y hubieran llegado Las tortugas ninja Llegan tarde Ah pues mira Llegaste tarde Y ya se ha robado El último Pero hay un momento clave Que se forma una pelea Ahí en el laboratorio Una pelea cutre Porque hay que decir Que las Las peleas Están muy jodidas De coreografía ¿No? Con los malos Que piden turno Para intentar pegarse Con la tortuga ninja Oye que se ha caotí Que me toca a mí Ahora pegarme De uno en uno Y esas cosas Y es como que Los ninjas vuelven O sea es decir Vuelven con el moco ahí Que lo he robado yo Y de hecho Hay un momento dado Que las tortugas Se lo roban Hasta que al final Ya lo pierden Pero hay un momento dado Que dices Oye has robado esa mierda Lárgate No vengas a decir Por cierto tortugas Yo te lo he robado Peguémosnos ahora Para ver quién se lo quiera Pero tú lo que quieres decir Es que cuando Ellos llegan primero Ellos solos ¿No? Llegan los ninjas solos Sí Se llegan Se llegan Meten a robarse La mierda esta Consiguen el último Y tal Se lo roban Y tú dices Que tienen una ventana De escaparse Y no la hacen Claro Teóricamente habría sido O por lo menos Son 50 Tú puedes decir Bueno mira Vienen las tortugas ninja Que se vayan dos Con el jefe calvo A la cabeza Y se larguen Con la mierda esa Con el moco No lo arriesgues Es que has ido a robar eso Y luego si quieres Dejas a los otros Masillas ahí Y que se peguen Con las tortugas Y lo que hacen no Lo que hacen es Lo roban Vienen las tortugas Tarde Se dan cuenta Que lo han robado Y de repente Aparecen por ahí Ajá Ajá Estáis buscando esto Peguémosnos por ello Y casi lo pierden Hay un momento dado En que empiezan a pelearse Y bueno Tras una coreografía De lucha nefasta Finalmente No lo pierden Y se lo llevan Pero que es que Me parecía como muy estúpido Es como si ya lo tienes ¿Para qué coño Vienes a decir Hola Yo lo tengo Vamos a pelear Claro porque cuando Las tortugas niñas entran Ya no hay nadie Está vacío No 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 Y ellos aparecen Con ellos mismos ¿Estáis buscando esto? Es como muy ridículo Claro Que si se han podido Desaparecer de ahí No ha pasado nada Que yo puedo entender Que imagínate en la peli Y dices Vale Pero aquí hay que meter Una puta pelea De una puta vez Entonces hay que llegar Al mismo tiempo ¿No? O que Que de tu panda De 50 tíos Dos Se larguen con la mierda esa Y dejas a otros 48 Para pegarse con las tortugas Claro No te arriesgas A perder el moco Ya sé que estamos Razonando algo Que no tienen Una mierda Que no hay por qué razonar En esta basura de película Pero Pero Hay que exigir Hay que exigir No pero es importante Ahí se Se demuestra la arrogancia Del clan foot Coño Claro Claro Es tan arrogancia Que pienso que no me lo vas a quitar Y casi Porque acuérdate que En ese momento Ya Schroeder dijo Que lo más importante Era vengarse Claro De hecho El moco Es pasar a los bichos Para matar las tortugas Si tienes las tortugas ahí Tienes que pelear Es matar Bueno Es preferible matarlas de una vez ¿No? Sí bueno Claro Pero puedes matarlas de una vez Con los 48 Mientras tanto Te llevas el moco Y es como el plan secreto ¿No? Para hacer tu tortuga gigante Y tu perro gigante Sí pero Pero es verdad Que el tipo se lo enseña así Ña 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 Sí 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 Estás buscando esto Y luego ya la pelea esta Tío De los ninjas Era como muy penoso Este rollo De uno en uno Van ahí pegándose ¿No? Como estas peleas cutres Ahí antiguas Sí fíjate que hay 30 contra 1 Yo voy primero ¿Puedo ir yo? Y nosotros están esperando Ahí a ver Hay una parte Que están peleando Ahí y hay un panel De control Y hay como 10 Así subidos a la vaina Como aplaudiendo Así Y amenazando con las armas Como O sea como que no hacen Absolutamente nada Son arrogantes yo creo Puede ser Y hace como que se mueven O sea como que van a entrar A la pelea Pero no entran ¿Sabes? Están ahí como bailando Como que Ahí voy Le voy a dar Ahora no Casi me recuerda Me recuerda A la película De Batman contra Superman En el sueño Que tiene Batman Cuando está pegándose Con los hombres hormigas Estos ahí En el futuro Este alternativo Que se inventan Que claro Batman se pega Con puñetazos Y había 80 tíos Con metrellitas Y nadie le dispara Y era ese cutrerío Con 150 millones Más de dólares Si es que es difícil En las películas Es un problema eso Cuando quieres poner A alguien peleando Contra más de Cinco yo creo Que el síndrome De por qué coño No lo agarran Entre todos Y ya está O sea eso es Es un clásico O sea Y aquí en el peor momento Vemos a tipos Haciendo poses Estáticas Así como si pudieran Un gif Como un videojuego Así cuando estaba Reposado el personaje Moviéndose así Como cuando estaba Sub-Zero así Parado Moviéndose Ajá Sí igualito Y no hacen nada ¿Sabes? Y no hacen nada Y no tienen ninguna amenaza Obviamente Que hayan 100 200 Los que quieran Si van a estar ahí Como unos Borregos Caminando de una esquina A otra Pues Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Pero bueno Finalmente Se lo llevan Se lo llevan Consiguen llevárselo Ahí El clan foot Y aquí tenemos Una parte Medio creepy Que es que como que Splinter Se enamora De Kino Se están mirando A los ojos Y el Kino Se queda ahí Como Buda Se queda ahí Adorando a Splinter Hasta el final De la película De hecho Que es como que Me está enseñando Un poco De sabiduría ninja ¿No? Algo así En peoría Le está contando De dónde salieron Y toda esa mierda En el fuera de campo Se ve Porque hay un momento Que el chico se levanta Y dice No puedo más Tenemos que pasar a la acción En el fondo Yo creo En el fuera de campo Era que El Splinter Estaba intentando Tocarle un poquillo Y el chico se levanta Así como Ay mierda ¿Qué pasa aquí? A little longer Y eso es parte Del entrenamiento Los cuatro Tortugas ninja Pasaron por esto También ¿Tú qué crees? Si quieres ser Verdadero ninja Tienes que pasar Por esto también Claro Bueno Una cosa Seguiré vendiendo pizza Sí Además ¿Qué coño hago Aquí en la alcantarilla? Donde coño sea esta mierda Yo Me voy de esta mierda Bueno Secuestran al científico Que estaba votando Usa este No sé para qué No para que les diga Lo que tienen que hacer Claro Que básicamente Lo que tienen que hacer Es como que Echarle la mierda A esa encima Ya está No sé para qué A él secuestran Al tipo este La verdad Sí Por si acaso Ya había que hacer Algo más Así Aunque bueno Él sí Bueno Así es una cosa O sea Es como un Mecanismo así Todo complicado Con unas válvulas Y no sé qué Y al final es un tubo Así que se mete En un hueco Donde están los bichos Como una manguera Sí Y ya está Eso es todo Todo lo que hacía falta Y al final también Las tortugas Ya se que por fin Encuentran casa También se mudan Otro trozo De alcantarilla Súper cool Sí Encima llegan ahí Como una estación Abandonada Se ponen a buscar casa Y llega a una estación Abandonada Y es un sitio Que bueno O sea En Nueva York Además ¿Sabes lo que vale Ese sitio? Bueno Ahí te montas Un ser bien bis De puta madre A día de hoy Son unos Emprendedores Que con 15 años Buscando ese Real estate Te digan Pero ellos ya No vivían En una vaina de esas En la película anterior No En una estación Abandonada Pura cloaca De mierda Y aquí ya se lo curran Ya la defendan Y todo Lo hacen Lo convierten En su hogar Ah déjame darle Aquí el interruptor Ah sí Estas bombillas De hace 100 años Mira Ya está Listo Tú sabes que al principio Las bombillas Nos hacían muy bien Antes de que se rompiese El filamento Claro Como esa bombilla Que hay una bombilla En Estados Unidos En un parque de bomberos Que le cantan El cumpleaños feliz Que creo que lleva 100 años Una cosa así Dice Y nunca la han apagado Porque claro Si se apaga Ya se rompe Aquí tiene 100 de estas A la vez Pero obviamente Como viene hasta la araña Ya intuimos Que este sitio Lleva toda la vida Encerrado Fue la típica estación Ahí del metro Nueva York Que finalmente No se abrió Y dijeron Pasamos de largo Aquí no Condenemos Esta estación Ya está hecha Pero no pasó nada Bueno Una suerte De cojones Estuvieron las tortugas Ninjas Básicamente Sí, sí, sí Y luego Al final eso Olían a los A los bichos estos Que cuando nacen Un poquito ahí La tortuga Y el perrete Ahí Fíjate que Me parecía El que peor En cuanto Porque hay una cosa Que está guay El hecho de Que es digno De grabar Yo creo Los trajes De las tortugas Y yo que sé Cómo se mueven A mí me A mí me parece O sea Técnicamente En esta película Las tortugas Eran como más expresivas Y tal Y los mecanismos Hicieron unos nuevos Mecanismos Para que Esta gente de Jim Henson Que de hecho La película está dedicada a él Lamentablemente Es que en tu Última peli De esta mierda Creo que por eso De expresivos Se convierten En demasiada caricatura Ya Ya no son tan Tan dark ¿Sabes? Son todas Y abren los ojos Y creo que es demasiado ¿Sabes? En algún momento Es verdad Se pasan demasiado Es verdad Menos es más Y eso lo hace En más dibujo animado Y obviamente En más infantil Toda la peli Que obviamente Esa era la idea Y luego las voces Hay uno que habla Pensé que Llegué a pensar Que era Danny DeVito O sea Las voces son como De viejos Así Chimbo Como de viejos Tratando de hacer De joven Hola muchachos ¿Cómo están? De las tortugas Dice Sí Las voces de las tortugas ¿Tú sabes que En la primera película Una de las tortugas Era Corey Feldman? Sí No sabía Lo que pasa es que Después del drogadicto También lo sacaron ¿Sabes? Porque te digo Limpiaron todo Limpiaron todo Menos el guión Y la dirección Y la actuación Se ocuparon de todo No pero yo que sé No me parecía Que el lobo El perro lobo Este era como El peor En cuanto al traje Al vestuario Parecía una piñata Se ha dicho Y la cara Yo que sé Todavía el lagarto La tortuga lagarto Bueno Estaba más controlado Bueno no deja de ser Otra tortuga Igual tenían esa fase Más controlada Pero el perro Con la cara ahí Me parecía un disfraz De esto de Halloween Total El puto perro Y son ahí como Cuando el tío este Me vas a entregar Aquí a unas máquinas De matar Con el mejunje Y le salen Dos putos bebés Ahí El tío no entiende Pero ¿Por qué no No destruyen? Nunca llegan a ser Una amenaza real Son un mero chiste ¿No? Nunca Nunca ves a las tortugas Sufrir un poco Son un poco más fuertes Y tal Pero tampoco Lo pasan mal Cuando se ponen A pelear Con esas mierdas Es que no pelean Lo que hacen es como Que tucutucu Te doy un golpecito En la calva Y me voy corriendo O sea no hay pelea No podía haber violencia Como ya hemos dicho No utilizan las armas En ningún momento Tú los ves usar Las espadas Los saiz Ni siquiera el palo ¿No? Que te dices coño Un palazo Donatello Donatello por ejemplo Le da una hostia A la tortuga esta Y se queda Con la tembladera ahí Porque le viene El temblor de vuelta Pero por eso Porque el bicho Da igual Como son tan fuertes Aparentemente Como que nunca Les iban a Pero si es verdad Es verdad que sí Que no hay Ni un nunchaku Ni un sai Y el Leonardo creo que Saca una vez De las espadas Y la utiliza Para colgarse del techo Y hacer una dominada Una cosa así El nunchaku que hay Es uno hecho Con longanizo ¿Sabes? Con longanizo Ahí sí O el otro Le coge un juguete De goma espuma Y ¡pum! Te doy un golpe con eso ¿Qué mierda es esta? ¿Sabes? Y eso fue porque Yo creo que la primera Sí recuerdo La primera sí era más violenta ¿No? A Rafael le meten Una paliza Que casi le dejan Medio muerto ¿No? Sí Le echan agüita Ahí en una Como en una bañera Que lo meten ¿No? Sí Lo dejan ahí En coma En una bañera Sí, sí Y entonces hubo movida De los padres Que se quejaron Y entonces dijeron Mierda hay que hacer Aquí Pelean pero no pelean Fue así la movida Entonces Para pasar de la 1 a la 2 Además que fueron Los trajes Los que dijeron Mira Esta vaina ya es Más masivo Lo vi un poco de gente A los niños les encanta Vamos a vender juguetes Estaba la serie animada Y los juguetes y tal O sea que ya eran Muchos más populares En este momento Y eran populares Con los niños Ya, ya, ya Curioso Ese cambio tan radical Porque yo ya, tío La primera recuerdo Que era más Sí, más violenta Y es que ya, tío El Rafael Sí, sí Recuerda que casi Le dejan ahí Medio en coma Bueno, entonces luego El Kino este Le dice a las tortugas Que él se va a infiltrar En la mierda esta Para obtener la información No sé qué coño Mierda era Lo que el coño Quería obtener Querían saber Dónde estaba La superorganización El vertedero Dónde estaba plantado Pero bueno Ya, cuando llega La recluta O sea, cuando lo reclutan Ya se mete a él ahí, ¿no? Y empieza a pasar A hacer las tortugas y tal Sí Pero que no me acuerdo Y ya empieza a Rafael Porque no sé por qué Rafael Se monta una misión A su bola Ah, porque No querían arriesgar aquí Los demás decían Que no se arriesgar Y tal O sea que Rafael Culpa de él Todo lo que pasa Sí, sí, sí Y es que en las dos películas La haría parda En el jodido Tortuga de mierda Es que no se nos olvide Que es un adolescente Tiene 15 años Claro, claro Pero como habla Como Dani Evito Entonces ¿Quién piensa Que es un adolescente? Uno piensa Que es una persona Es alguien más adulto Pero no Es un puto chaval De 15 años Liando la parra Métete ahí Para el vertedero Ahí con los 100 malandros esos Y vemos ahí Qué vamos haciendo Y tal Y que Hay un momento dado Que les pillan Les pillan Y la reacción Quizás por lo que dices tú Que nos limpiaron la peli Para que no hubiera Ningún tipo de peligro Y nos han pillado Eh, amigos Venid todos a pegarse conmigo Y se empieza a pegar A la hora de hostias Contra 30 tíos Solo Y se va Uye, déjame aquí solo Le dice al Kino Avisar a estos Que vengan aquí Ya tenemos localizado El GPS De la organización Clan Food En el vertedero Pero definitivamente Bueno, Kino Yo creo que es el único Que paga más patadas Así Sí, por lo menos Es decir que se da de hostias Por lo menos Sí, sí Sin tanta coreografía De tiri, tiri Soy una tortuga ninja Todo lo que hago Tiene que ser ridículo No Por lo menos Si pega más Sí, porque Lo que hacen al final Es que Como que hacen tropezar A los otros A los soldados O los hacen Que se peguen Con una silla O que se caigan Sí, entre ellos Y todo eso Sí, sí No es Qué mierda Y ahí lo que hacen Es que luego Tienen que venir a rescatar A Rafael Se vuelven otra vez A pegar con la gente Y hacen la coña esta De que se escapan Por la alcantarilla Y se queda atascada Ahí como Si fuese Bugs Bunny Ahí un poco La tortuga grande Que se queda Atascada Con el caparazón En el que no acabe Por la alcantarilla Cuando la vas persiguiendo Pero no sé ¿Qué momento es? Ya después De que van a rescatar A A Rafael Sí, que se ponen a peli Que es una trampa ¿No? Básicamente Claro, porque En esa Cuando va El Kino Con el Rafael Rafael se queda Pegándose con el resto Pero obviamente Le pueden Y el Kino Va y le dice A las tortugas Oye, mira Rafael la leoparda Que el clan foot Está en el vertedero 4 del sector 5 Este de Nueva York Y van para allá En la trampa Ahí ya Creo que se pelean Por primera vez Con la tortuga Y el perro gigante Y cuando se escapa Se escapa por una alcantarilla Que ya rescatan Al profesor Este Y es la típica Que va La tortuga gigante A meterse dentro Del agujero De la alcantarilla Y se queda atascada Porque es más grande De su caparazón Para caer por ahí Y le hace cosquillas En los pies Debajo Un momento clásico Del cine Sí, cuando le hace cosquillas Con una plumita Tú sabes que Ese momento De las cosquillas Yo tenía Porque yo tenía Hasta los cromos De las tortugas ninjas De esta película Entonces Salían antes Que la película Entonces había Varios momentos Fuera del contexto ¿Sabes? Y Miguel Ángel Así Tocándole la pata Al bicho Era una de esas Y es como que No entiendo Qué está pasando aquí Spoiler De la época Pero luego Vi la película Y tampoco entendí Lo que estaba pasando Entonces tampoco Pero yo me acuerdo Que cuando Que cuando tenías Esas Esas barajitas Que no habíamos visto La película Pasamos ratos Así como que Bueno, aquí debe estar pasando Conjeturando Inventándonos Ahí lo que estaba ocurriendo Y que seguro Era mejor Que lo que en realidad Pasó Nadie llegaba a pensar Algo tan cutre Y tan malo Como lo que pasó Realmente Yo me compré Yo tenía Para que vean Yo tenía un cassette De la música De esta película Con varios Con varias Canciones Una de ellas El tango De Toca Y Raza Y era como un tango Así Y cantaban los bichos Pero esa mierda No sale en la peli ¿No? No hay un momento De un tango Es que era como No sé Sacaban como Música de películas Y como que se inventaban Como la de Los Simpsons Que se lo tenía yo El disco de Los Simpsons El cassette El cassette de blues Y era un disco Era un disco de blues Cantado por Los Simpsons Ya Y ya está Para ganar Dinerito ahí Aprovechándose Lo mismo que esta mierda ¿Sabes? Ya, ya, ya Fíjate que El científico Cuando está preparando Ahí el mejunje Antibichos Tiene una taza De Bart Simpson Así ¿Sabes? Ya me di cuenta Sí, además Que Seguro con una de esas frases Rehechas De Don Jafakao No hay nadie Es decir In my shorts Entonces, bueno Las Tortugas Ninja Ya se reagrupan Y Y se ponen a ver el plan De qué coño Lo que van a hacer Entonces, lo que están pensando es Cómo deshacerse De los Bichos esos, ¿no? Sí Como un antídoto Para volverles a Lo que eran en su origen Exacto Entonces, lo bueno De tener un científico Con pajarita Y con bata de laboratorio Es que siempre puede decir Ah, un antídoto Y ya está Y se coge ahí Como una termomix ¿No? Ahí con un poco de humo Unos balls Y inventan ahí Sin ningún tipo de instrumento De laboratorio Inventan el antídoto Bueno, pero recuerda Que su otro instrumento Para el otro Era crear un mecanismo Así con vapor Y palancas y tal Y al final era una manguera Que le echaba encima La vaina a los tipos ¿Sabes? Yo creo que aquí Como una pastilla Que lo metieron En unos donuts O algo así ¿No? Yo creo que el tipo dice Mira, me están secuestrando Primero A poner desquiciado este Con 100 tipos Y luego me están secuestrando A estas tortugas Con esta ratata Yo voy a ponerme aquí Como que estoy haciendo cosas Así Pásame la sal Pásame la sal Y ya está ¿Sabes? Sí, pero el tío Se queda en shock Cuando obviamente Ve a las putas Cuatro tortugas Esta adolescente Claro Por lo menos Es una relación normal De alguien que dice ¿Qué mierda es esto? Entonces bueno Y Shredder se pone malandro Y dice Ah bueno Vamos a atraer las tortugas Y entonces suelta a los bichos Y los pone a reventar Toda mierda por la calle Que en realidad es Media calle de noche Que no hay nadie Y rompen dos pantallas Y ya está ¿Sabes? Y tampoco hacen mucho disturbio ¿No? Son un poco los chalecos amarillos De París Hace unos meses No, no Es Diez bichos de esos Son peores que estos dos Claro Bueno Como en el fondo Sigue siendo como Que dice El maestro ha dicho Que juguemos No es que claro Es destruir Pero para un niño De cinco años También Que es tocho Pero claro No tiene esa maldad En el cuerpo Mira rompen Tres postres de luz Y un coche se jode Eso es todo lo que hace Sí Pero eso ya Alerta a las tortugas Y dirán ¿Qué hay que detener? Porque igual la próxima vez Destruyen Cinco postres de luz Claro Y te digo una cosa Me da risa Que este es un mundo De los ninjas Y las tortugas ninjas Y Shredder y tal Viene la policía Y le pega un solo pepazo A ese lobo por la frente Y se acabó la discusión Y al otro también Es como cuando En las noticias estas típicas En un pueblo Se ha escapado un toro Bueno Al final le tiras unos dardos O lo matas No sé Un pepazo en la cara Y al día siguiente Cien policías En la escena Así No sabemos Qué pasó Qué horror Esto no puede ser La ciudad está En una conmoción Es como ¿Qué coño me estás contando? ¿Sabes? Sí Todo el jefe De la policía O sea El jefe de la policía Con 50 agentes Y tal No sé qué Si rompieron Unos postes Puede ser algo Pero Creo que es un poco O sea La policía es una mierda Aquí Y el jefe de la policía Es un tipo bien desagradable También Sí De hecho Hay un momento dado Que se encara Con la de Pile O'Neill Esta que le está diciendo A ver No sé No puedo decirle la verdad Pero hay unos bichos Unos animales sueltos Una movida así Que es un poco Como lo de Harry Y no Henderson Igual De nuevo Problemas de credibilidad Con la policía De nuevo No digas Que es una tortuga Gigante mutada Se ha escapado Una pantera Del zoo Yo qué sé Que tú lo viste Si es un animal Es un animal A ti no te importa Lo que Pero bueno Yo creo que El Pile O'Neill Este No sé No sé dónde se dejó La integridad periodística En las hombreras gigantes Esa que tenía Y el tipo del policía Todo chungo Ahí se le encara Y al final Bueno nada Agente Siga con lo suyo Que lo está haciendo muy bien Y al final De nuevo se vuelven a pegar Claro Hay un momento dado Que en el segundo round De romper farolas Sí que se encuentran Y se vuelven a pegar Y de ahí es cuando ya Viene el momentazo El momentazo de la película Del what the fuck Bueno pero ya Espérate un segundo Te estás adelantando un poco Ellos consiguen el antídoto Y no es que se vuelvan a pegar Sino que ellos Su gran plan es Vamos para allá Y hacemos una Ofrenda de paz Y es que le damos Unos donuts Aquí de Simply Donuts Creo que se llaman En esta peli Simple Donuts Que eran los donuts Prefight Creo que decían Que se llamaba Y era como que Ellos habían cogido El antídoto ese Lo habían congelado En cubitos de hielo Y había metido Y había metido Los cubitos de hielo Dentro del donut Que yo no entiendo Por qué no lo metes Inyectado así Como una Inyectado ya Exacto ¿Sabes qué estupidez? ¿Y el científico? ¿Dónde está el científico? Ahí Temiendo que la rata Esta gigante Se lo coma Y es un líquido Mételo en la masa Del puto donut Claro Vamos a agarrar Y vamos a meterlo En un clavo ardiendo Así dentro del donut Del antídoto ¿Sabes? Para que no se den cuenta En fin Pero bueno Pero sí Se comen Se comen uno Por lo menos Lo suficiente Como para que Para que No se come ninguno Porque lo descubren No pero uno se come Porque si no No se comen Sí, sí Claro Ah uno sí Vale, vale, vale Pero bueno ya Pero tienen que hacer falta más ¿No? Por eso no funciona Claro No, pero al final Sí funciona Pero funciona porque Les meten un extintor ahí Con todo el líquido adentro ¿No? ¿O así? Para que Para que Ay Robert De verdad La ciencia Tengo que explicarte Esto tan básico Eso es para acelerar La reacción Me perdí ahí Ah que el extinto Me perdí Resulta que los bichos Se ponen a eructar Se ponen a eructar Y el eructo Retrasa la movida Entonces lo que hace Compensar ese eructo Es el El extinto El extintor ¿Sabes? Ah Por favor Coño Tenemos que hacer Un análisis científico Creo que no estuve muy atento Estaría haciendo otra cosa Al mismo tiempo Mientras veía la peli Me desconecté Pero bueno No nos adelantemos Bueno efectivamente Se dan cuenta Que las estaban engañando Hay una Y que pelea ahí En la cual obviamente No pueden contra ellos Es imposible Matar a estos bichos ¿No? Son muy fuertes Para ellos Ellos tampoco nunca Los quisieron matar Por eso la no violencia De la película Vamos a volverlos A su estado normal Y no peleamos con ellos Porque no podemos Claro Creo que la mayor violencia Contra los bichos Porque no le hizo Cosquillas en los pies Una mierda así Esa fue la mayor reacción Que obtuvieron Las tortugas Entonces estamos En la guarida De los malos Donde están 500 malos De estos Está todo el mundo Ahí y tal Y se atraviesan Una perra Y miran donde aparecen En una discoteca Llena de gente Con Vanilla Ice Cantándole en el escenario Por supuesto As you do Vanilla Ice Cantándole en el escenario De una discoteca Que parecía ser Como underground Obviamente O sea no era No era la discoteca Más famosa de la ciudad Era como un after hour Ahí sí sí Total Sí como un rave Clandestino Ahí Con Vanilla Ice Y bueno Y eso nos lleva Al momento para mí Más What the Fuck De la película Que seguro ustedes Van a molestar Porque no lo pueden decir Y yo lo voy a decir Y es cuando Se ponen a rapear Ve lo que pasa Y no solamente Se pone a rapear Sino que Está rapeando Sobre lo que estoy viendo Ah tortugas Peleando Son ninjas Él no sé por qué Sabe que son ninjas Porque es ninja Ninja Go Y dónde coño Sabe que son ninjas Pero bueno Destácalo de ninjas Básicamente Coño pero Está viendo que Evidentemente son ninjas Tienen armas Tienen los Los ojos O sea Primero pienso Ninja Yo pienso un tipo así Con un traje negro Así Yo puedo decir Karateka tortuga A lo mejor Yo veo esa vaina Y me bajo de la tarima Y me voy corriendo Y me veo Dónde coño Dónde me metieron aquí De hecho al principio La peña Se quedan como asustados Luego se empiezan a pegar Y cambia Es que Y cambia totalmente La mentalidad de la gente Y ah bueno No parece que sean peligrosas Contra nosotros Vamos a cantar Y a bailar Yo creo que están todos Como drogados Porque hay uno que dice Como que Uy me encantó Venir aquí Porque se ponen Estos trajes Imagínate Imagínate como sería La semana anterior Lo que habría En esa mierda Porque no te sorprenden Las tortugas ninjas De hecho De hecho Claro El que lleva a la sala Habla con el DJ Oye yo no contraté Estas performance Yo no he pagado por esto Despídelo Como si hubieran sido disfrazados Ahí dándose Llámame a la policía Y esto como Estefón El de Saturnal Life New York Hottest Club Ahí tienes de todo Tortugas ninjas Adolescentes Lobos gigantes Viejos chinos calvos Y la música de Vanilla Ice Parece algo así Es como El sitio más retorcido Que te puedes ir a after Era ese sitio Al lado de Al lado de De la sede Del clan del pie Tienes esta discoteca Tu pregunta por Pared con pared Pregunta por destructor Un criminal Garito after hour Increíble Viene la Lolly Planet De Nueva York Viene así Lo que puedes visitar Y me da risa Que luego Entre medias Está Kino Hablando con Splinter Así como Ah no aguanto más Tengo que ir A pelear Y el otro dice Bueno coño Yo no te puedo retener Y se va corriendo Y es uno de los momentos Más what the fuck Que es cuando aparece El destructor aquí Con el Con el Us En la mano Y del otro lado De la discoteca Aparece Y todo el mundo lo ve Y le da tiempo De ir corriendo Atravesar toda la discoteca Subirse al escenario Y le dan una patada Y sacárselo de la mano Es como Coño no me jodas O sea que todo lo malo Que te pase Se te lo merece El destructor De verdad Es que Que ineptos Pues ya es por segunda vez Por segunda vez Ya el Clan Food Demuestra su arrogancia Como dice Como dice Luis Con el Moco en la mano Decir aquí lo tengo Aquí lo tengo Es como pero tío Deja ya de enseñarlo Que ya saben que lo tienen Calma Y si van a poder Te lo van a quitar Gilipollas Claro Saben que lo tienen Efectivamente Pero digo que te ha saltado El momento antes De que Antes de que llegues El Kino corriendo De las Tortugas Ninja Bailando en el escenario Con Vanilla Ice Juntos Todos Después de que han ya Convertido en Perrete Y en Tortuga Con una coreografía Que se saben Mágicamente todos Si si Es que el tipo O sea Improvisó la letra Y todos sus cantantes Secundarios También se Mágicamente Se la sabían Y luego empezaron A hacer una coreografía Que también se sabían Y todo el mundo Porque además Era como de Ninja La coreografía O sea No era algo Reciclado ¿Sabes? Si si Ninja Ninja Rap Son muy irreverentes Go Ninja Go Ninja Go Attitude Y todo el mundo Obviamente Uy Y se viene una Una tipa Y ahí se pone A bailotear Detrás de Miguel Ángel Para chupar Escenario Y mira lo que le pasa Luego Ahora que La lanzan El rueda Casi la secuestra ¿No? Algo así Y le dice Que le va a inyectar La mierda de esa Que le va a echar El S Y la va a hacer mutante De verdad Y como se deshacen de él Bueno De una manera Muy increíble Que es Un ventazo También es verdad Muy increíble Vamos a ponerle aquí Ponerlo al 10 Al 9 Yo creo que ya Nos deshacemos de él Y le dan ahí A la tecla de guitarra Y el tipo Se dispara por Toda la puta discoteca Es una La onda expansiva De un altavoz Es lo que al tipo Le hace estallar Ahí Por 20 metros Volando por los aires Increíble Dios Pasan demasiadas cosas Pero es que a mí Me gustaba esta película Eso fue un De Uses Máquina total Y por qué no El volumen alto Va a empujar a este tío De la discoteca Volando por los aires Como lo sacamos de aquí Ahora como salimos de aquí A ver Guión Bueno no sé Que salga volando Y ya está Pero como va a salir volando Bueno no sé Que le suban el volumen Yo que sé Y ya Porque pasamos Y a todo esto Claro Eso es lo que provoca Que el tío se cae Con el mejunje encima Y ya le hace mutar ¿No? Por esa hostia que se mete Al salir volando De la discoteca Sí O sea pasamos de Guarida de los malos A discoteca Como venía la ice A unos muelles Ahí también Mágicamente Muelles Por lo tanto Esa discoteca Está en un puerto ¿No? Se entiende Claro Ahí en Nueva York Sí Como The Wire ¿Sabes? Claro Ahí en los docks Un pier Ahí Bueno ¿Y qué opinan De lo que pasa después? Por favor Lo que comentábamos Que a mí El mutágeno este Que te hace mutar El casco Ya no tú Mutas tú Como tu genética Sino que También altera Y te rediseña Tu vestuario ¿No? A la par de tu tamaño Eso me pareció sensacional Tiene que ser algo así Como que ahora el traje Es parte Del cuerpo Del cuerpo Del cuerpo de Shredder ¿No? Y por eso muta Sí No sé Algún tipo de De lógica Ese desastre No querían que fuese Como un Hulk Ahí ¿No? En plan de Claro El traje se rompería Porque Porque claro Es más pequeño De lo que el tío crece Y no querían convertir En un Hulk Ahí al Tipo este No sé A mí lo que más me jode De todo este tema Es que A mí me encantaba Que ese super Shredder O sea Yo cuando lo veía Y yo quería más de él De hecho La mierda de esto Es que el ticho aparece Lo ves un poco Y me mato Ropo todo Y me mato Y yo se jode todo O sea ¿Por qué te suicidas así? ¿Por qué no peleas? De hecho El tío se mata a sí mismo ¿No? O sea Empieza a tirar Todas las Las columnas del muelle Y se le cae encima ¿No? A ese nivel de no violencia Hemos llegado en esta película Que no se pegan Pero ni Ni el bicho más monstruos Les toca ¿Sabes? Sí, sí Se suicida Básicamente Sí, sí ¿Cuánto dura El super Shredder En pantalla? Un minuto Dura más saliendo Me parece que dura más saliendo De los escombros Que Que lo que dura Peleando con los bichos ¿Sabes? Sí, total, total Es increíble De verdad De verdad que me parece Que desperdicio La verdad que me parece Terrible Es que a mí me gustaba Esta película Bueno Estaba todo Enfiebrado Con la película Y tocas Y razas Y aunque me sentí un poco raro Porque no entendía Por qué las tortugas De la comiquita Eran distintas A las tortugas Porque no podían ser Lo mismo De la película Y a su vez Distintas A las del juego O sea Era como El juego Sí eran las del dibujo animado Era el mismo ¿No? Sí Más o menos Dependiendo del juego O sea El diseño de los personajes Y salía que si El hombre mosca Este y todo esto Salía en la serie ¿No? Sí Sí, sí, sí Sí, sí Y salía crán Y todo lo mismo Que en la serie En el de Tortos in Time Pero creo que no en todo Salía crán Minuto Sacaconchas Patrocinado por Bueno, ya estamos hablando De las tortugas ninja Las conchas ya están así Áridas Hace rato ya Coño, me parece interesante Para hacer un buen segway Que justo estoy viendo La parte que las cuatro Conchas De caparazón de tortugas Aparecen así Del agua Porque obviamente Ah, claro Ellos usan su medio ambiente Y como son tortugas Pues Solo porque había agua O algo así Aparentemente ya No pasa nada Y porque tienen caparazón ¿No? Que me hubiese gustado Verlas meterse para adentro Del caparazón alguna vez Coño, porque eso no tiene A mí no me cuadra Esa mierda No caben Ahí no cabe tanta pata No, de verdad Están ahí atrofiadas Ahí con los musculos Esas que están Pero aparentemente Sí, como que se O sea, eso fue lo que hicieron ¿No? Como que se metieron Adentro de la mierda esa Y se salvaron Porque no se ahogaron ¿No? Exacto Sí Se supone Claro Coño, ahora que lo veo Me parece un buen giro Pero Dovence Tenía que pelear un poco Por lo menos Si hubiesen peleado un poco Y pasaba esto Pero Sí, o sea Haces unos amagos de golpe El tío es muy fuerte No te puedes pegar con él Como lo mismo que hacían con él Los dos gilipollas Y ya se te cae Se te cae el El boye encima Y ya está Y ya, ya Y listo Y arreglas la peli Y ahora es buena Mentira Y ya todo lo demás Pasa Pasa perfecto Bueno, es un buen ejercicio ¿Qué harías tú Para mejorar la película? ¿Qué haré yo para mejorar? De pronto Eso hay que Para tomarlo bien Pero vamos Vanilla Ice No lo sé No lo sé Creo que no Bueno, aquí tienes presupuesto Para hacer unos reshoots Pocos No muchos No muchos Dos o tres Yo eliminaría las partes De Ajá, ajá Aquí tengo el Mejunge Eso mejor Coño, pero Lo haces en edición Y ya está Exacto Y más lo que puedes hacer En edición Claro Ah, bueno Pues Mira, yo primero que nada Haría Reharía todas las peleas Y las pondría con armas Y sería así como De raid Pero con tortugas niñas Claro Claro Lo que pasa es que Ahí no No podrías No podrías Porque Porque realmente Los putos Ejecutivos No les dejan ¿No? Porque supongo Ojo Que no es mala idea Que en el 2010 Y 2020 Se haga una película De tortugas ninjas En Indonesia Con el rollo de Raid Me parece interesante Es un proyecto Interesante Bueno, pero es que Ya han hecho películas De estas nuevas Y han sido una mierda igual No, no, no Por eso yo digo Que bajo la visión Del rollo indonesio Violento No la mierda Que ha hecho Michael Bay Y sus amiguetes Obviamente O sea, que son las tortugas niñas Pero trasladadas en Indonesia Así Y que sea todo oscuro Así como Todo violento Como las de Raid Eso podría ser Podría estar cachondo Y los chinos Bien darks Y los chinos En plan ¿Qué coño mierda es esto? Una tortuga O sea, sumarle La sorpresa Que son unas tortugas A toda la violencia Sí, sí, sí Pero bien jodido Ahí bien darks Ahí podría ser interesante Y bien creepy Como se supone Que dicen Toda la gente Que ha leído el cómic Que yo nunca lo he leído Porque me da flojera Que es en blanco y negro Pero todos los que lo han leído Es como Es súper violento Es totalmente distinto Es súper adulto Es como una parodia Pero al mismo tiempo Es como Cine negro Y no sé qué Y su Oliver Joven Ha tenido que haber hecho Esa película Entonces Claro que sí Claro que sí Oliver Joven Que es el director De Showgirls ¿No? Sí Mira y te propongo A ¿Cómo se llama? Jessie Spano ¿Cómo se llama la actriz? Sí Como April O'Neil Ya está listo Podría cuadrar Veo ahí escenas De desnudos Con tortugas Veo ahí Horror Yo decía más bien El desnudo de ella Pero ahora Ahora has dicho Me lo imagino A April O'Neil Pintando así A Rafael Así pero desnudo ¿Sabes? Como en la primera peli Un poco mezcla En la primera peli Los pinta todos Y tal Así en carboncillo ¿De acuerdo? Sí Sí Ya luego de Ya luego de La forma del agua Pues Que hayan desnudos Con las tortugas Claro Ya casi Ya está visto Casi ya Sí La mecánica del asunto Ya la gente Está normalizada Básicamente Mira y tú Luis ¿Qué cambio le darías tú? Coño yo les haría Menos diálogo A las tortugas Que sean menos parlachinas Menos cancinas Sí Que hablen mucho menos Pero yo creo que Lo que podrías hacer es Como son un muñeco Doblarlas otra vez Con otras cosas Mejor Con mejores coñas ¿No? Sí Un poquito más adultas También ¿No? Un poquito más De mala baba En todo caso Yo creo que más Que les presta más Así El rollo Misterioso Y Vigilantes Más que Necesitamos Pero son el rollo Que tenemos No bueno Tampoco El extremo Dark Knight ¿No? Pero Y vas a abrir La alcantarilla Así Los tipos de sanidad Abrir la alcantarilla Y se las encuentran ahí Y como No digas a nadie Y se van Y los fumigan Así Mierda ¿Qué plaga es esta? Los cocodrilleros de Nueva York Versión Tortuga Como el croque este De Suced Squad ¿No? Algo así Ah bueno Y cortaría al chino este También No Yo le haría Yo haría 3D con motion capture Y haría De él Una quinta tortuga ¿Sabes? Lo disfrazo de tortuga Por encima Ya está ¿Sabes que hay una serie Una serie de televisión De las tortugas ninjas Pero Que no era animada Sino así En plan Sí Life action Y ahí eran 5 tortugas Y una tortuga Era mujer ¿En serio? Ah La anaranjada No, no Era como una tortuga Pero tenía como tetica No, pero si no era anaranjada La No Pero iba con tetica Las teticas Le salían por debajo Del camarazón ¿Qué pasa ahí? Una vaina así Las teticas son de mamíforo Joder Mierda Si las putas tortugas Son Que nacen de huevos Eso cuando Que esa es la serie Que hay un crossover Con los Power Rangers Ah Sí Yo sabía que había una Con esa coña Pero no sabía cuál era La historia de Trashnik Y las teticas de Caparazón Horror Que invento ahí Sin tener sentido O sea Es como una mujer calva Verde Así Así rara Al final Y las tortugas niñas También Las tortugas niñas Son como unas víctimas De quemaduras Y todas raras ¿Sabes? Qué horror La verdad que no No son agradables A la vista Se nota que Esa época 80-90 Era la época De las cosas asquerosas Eran lo divertido Porque También asqueroso Todo ¿Y cómo se llama La serie esa? Si te han dado De buscar Cómo es esa imagen De la tortuga Niña femenina Ya No sé Cómo se llama La Pero es de la La serie esta De Nicolón Ni que Novio Que han hecho Era así Creo que sí Que la hacía La misma productora Que hacía Los Power Rangers Y por eso Por eso El crossover ¿Cómo se llamaba? Porque tenía que ser Un nombre De pintora Renocentista Eso está jodido Aparentemente Se llamaba Venus La Venus Del Nilo Bueno Ninja Tortoise The Next Mutation Se llamaba Coño Pues sí The Next Mutation Es ya animales Mamíferos Con teticas Y cosas Doctor Moreau La isla Doctor Moreau Ojo Ojo Esa sería buena La isla Doctor Moreau Con ese perfil Versión tortuga Todo creepy Horrible Mal Pero ya Ya no es Creepy Horrible Mal No Pero Diego Ya con el Con la atmósfera De mal rollo Que tenía esa peli Doctor Moreau Sí Como que Que las tortugas Sean unas aberraciones Que digan Maten Sí Claro Exacto Que soy Que sean más parecidas A las tortugas De verdad Que soy Oye Que horror Lo de la piba Esta femenina Madre Que horror Además Es muy chungo Los trajes Mierda Da más mal rollo Que las pelis Estas De la 1 Y la 2 Coño Sí Y porque Me da risa Que tienen una chapa Así con la inicial Por si acaso No saben quién es Cada uno Y va vestida de azul Tipo Leonardo La máscara que tiene Un poco más claro Pero tiene como Una cola de caballo Que horror Que mierda Tío Que horror O sea que las tortugas Niñas al final Pues les continúa Yendo bien Como franquicia Joder Esto es terrible Estamos una mierda Ya basta Ya me siento mal Vamos a cerrar Esta mierda Por favor Oye pero al final No hemos quedado No hemos cerrado ¿Cómo acaba La historia De estas De las tortugas Al final Después de destruir A los ruedas No me acuerdo Al final Es happy ending Con creo que hay Un congelado final De estos de los 90 Vuelven para la casa Y ah bueno Tienen el chiste final Con Splinter Que siempre hacen Que es que Le dicen que nadie los vio Y salieron en los periódicos Así porque le tomaron Una foto frontal En medio del concierto Y Tienen esta línea Terrible De Splinter Que le dice Go Ninja Go Y se ríe solo Así I made another funny Si Es como que Nuestras propias Tantugas Dicen que hace Viejo este Y el tío dice Que os he hecho Un chiste Que no os enteráis Muchachos Que horror Que horror Va de gracioso Y tiene que explicar Que ha dicho Un chiste Y los pibes Ahí como diciendo Que mierda Hace viejo Nosotros somos retrasados Pero tú Splinter La verdad Tampoco te cajas atrás Definitivamente Esta peli no aguanta No Lo único que aguanta Es que dura Hora y veinte Por lo menos Por lo menos Pero aún así Se hace pesada Es cierto Mire una Una reflexión Para cerrar La discusión Sobre las tortugas Ninja 2 El secreto del Oz ¿Por qué si eres Una tortuga Mutante Adolescente De metro setenta Ninja Verde Te pones una máscara Para que no te reconozcan ¿De quién te van a distinguir? ¿De las otras tres O de quién coño más? Si un día quieres Hacer una vaina mala Te pones La máscara De otro color Y dices Coño O sea fue Leonardo Sí No podemos decir La ciencia cierta Cual fue Entonces La dejamos libres Debe ser por el splinter Para que sepa ¿Quién coño es cada uno? Algo así Como cuando marcan A las vacas Algo así Pero te pones Un colorcito Ahí en el brazo Y ya está No tienes que ponerte Una máscara ¿Qué identidad Estás protegiendo? Es lo que quiero decir Ah no Ninguna Por supuesto La identidad De una mutante Si estás ahí Ah bueno No sé Como hay más Tortugas mutantes En Nueva York Hay que Ocultar tu identidad Si es verdad Es verdad ¿Son las de Soho O son las de Operisite O son las de Hay unas que son Hijas de putas Tortugas Que atracan A la gente ¿Sabes? Las de Bandana negra Cuidado con esa Sí Tipo caballeros Del zodiaco Bueno En el cómic Que es más dark Y es más no sé qué huevo Las bandanas Son las mismas Todos usan Las mismas bandanas Ah ves Socialismo Sí De hecho Yo he visto Algunas de En el Nicolode O no Algunas de estas Algunas de estas Algunas de estas Que llevan todas Una bandana roja Me parece Y ya está Ya está Listo Sí En una versión Y luego No me acuerdo Si eran unos cromos O en una En algo salía Que cada tortuga Era una especie Distinta de tortugas ¿En serio? Wow Eso ya Deja la puerta abierta Para un montón de cosas Mentira Que por eso Son de distintas Tonalidades de verde Las tortugas Ah y lo son Pero si se distinguen De otra manera Más natural En esta película Creo que no Pero en otras En otras Apariciones sí Bueno muchachos Y la siguiente Película que vamos A sacar del videoclub Yo creo que Les va a gustar A los dos Bastante Y este En una escena memorable Que no quiero ni Decirla ahora Y es Top Gun Del año 86 Oh yeah Tom Cruise No habíamos Hecho ninguna película De Tom Cruise Y ya Así esperaba El muchacho va a tener éxito Creo yo Sí Yo creo que él va a llegar A bien lejos Ese muchacho Yo creo que se le ve Bien centrado Con ayuda de la psicología Le va a ir bien Solo las películas originales Proporcionan la calidad Que usted merece No se deje engañar Dígale no A la piratería El más